Vamos a seguir esta serie de tabaco en el cual vimos la historia, cómo vino de Sudamérica, o sea, del continente americano cuando vinieron los descubrimientos, cómo trajeron tabaco, cómo el médico de Felipe II vino y plantó su primer tabaco en Toledo. Y luego hemos visto las distintas sustancias que contienen el tabaco y hemos visto la relación con enfermedades cardiovasculares, enfermedades infecciosas y una causa más con respecto a lo que es el cáncer. Ahora vamos a tratar de explicar el EPOC, que es cuando se empieza a dañar el pulmón de manera tal que cada vez tenemos menos pulmón que nos hace el trabajo del intercambio del oxígeno. Ustedes pueden ver aquí estos tubitos que están a un tubo de oxígeno porque la cantidad de alvéolos que este hombre se ha dañado en el curso de sus muchísimos años de tabaco, entonces termina así. Y a veces lo vemos en la calle con un tubo de oxígeno en la mochila para que puedan venir y conseguir el oxígeno necesario que nuestro organismo necesita. Entonces, los que sufren el EPOC, el 95% de estas personas han sido fumadores. Y aquí tienen ustedes en España, que tenemos el 9% de la población entre los 40 y los 69 años, estamos hablando de 1.230.000 aproximadamente de españoles que tienen esto, y es la causa número cuarto de muerte en España, por el cual no estamos hablando de poca gente y muy invalidante, con muchos problemas, con muchas infecciones. Y también esta enfermedad tiene tratamiento por medicina biológica, lo mismo que el tabaquismo, realmente muy interesante para que lo tengan en cuenta. El tabaquismo y la enfermedad cardiovascular, ya hemos hablado de esto, que la nicotina produce isquemia en las arterias coronarias, por todo un mecanismo que no viene el caso a explicar, pero que sí existe una demostración perfectamente con la lesión de la pared de las arterias, y llegamos a la parte final, que es la placa de ateroma. Placa de ateroma significa el taponamiento que se produce en la luz de la arteria. El tabaco es una causa, si a eso le unimos que hay un colesterol alto, si hay un LDL colesterol que es alto, si hay triglicéridos altos, entonces, todo esto, si es un sedentario, si tiene obesidad, todo esto va a determinar que esa placa de ateroma, cuando tenga el 50% tapada su luz, va a decir, aquí estoy yo, y va a aparecer el síntoma circulatorio por la falta de llegada de sangre a esos tejidos. Y falta la llegada porque está la placa de ateroma que se lo impide. Entonces, en los fumadores, los diagnósticos de enfermedades cardíacas es algo bastante demostrado, porque los fumadores tienen un 33% más de episodios de isquemia que los que dejaron esto. También en la gente que tiene estas características, la medicina biológica tiene tratamientos para limpiar las arterias, para poner bien el colesterol en su equilibrio, y realmente los resultados son bastante esperanzadores. Entonces, existen medicaciones vasodilatadoras, es decir, para aumentar la luz. Existe la angioplastia. La angioplastia es poner como un muelle en el lugar en que está el taponamiento para que pase un poco más de sangre. Y luego tenemos las cirugías, los bypass, que realmente se están haciendo hace bastante tiempo, pero yo creo que no hay que llegar a estas cosas. Ni a la angioplastia, ni a esto, porque nosotros en medicina biológica tenemos tratamientos excelentes para esto, para que no se lleguen a estos estadios quirúrgicos que estamos hablando. La enfermedad cerebrovascular significa que cuando las arterias del cerebro se tapan, el 55% de la gente que muere por estas causas tenemos que son fumadores, y tienen tres veces más riesgos que la gente que no fuma. Y entonces esto es muy importante porque ya la estadística está hecha. La vasculopatía periférica es cuando las arterias que ustedes ven aquí en gris se tapan y no llega sangre a las piernas. Es decir, aquella persona llama el síndrome del escaparate. ¿Por qué? Porque cuando anda 100 o 200 metros y le duele la pantorrilla, ahí que tiene como una aguja clavada, se detiene en un escaparate o se sienta en alguna plaza, en algún banco, para que se vaya ese dolor y después sigue su viaje. Esto es porque se tapa la luz de la arteria. También aquí, como dije recién, de la limpieza de las arterias del corazón, también existe el tratamiento para las arterias de las piernas. La hipertensión arterial, esto es algo bastante frecuente, que la gente que tiene tabaco existe la tensión arterial alta que debe ser controlada. Ahí tienen piernas, que se ha tapado la arteria. Ustedes tienen estas placas de necrosis por falta de llegada de sangre. No hay que esperar venir a tratarse la arteria cuando esté en estos estados. Cuando tiene un poco de dolores en la pantorrilla, como dije recién, del síndrome del escaparate, por favor consulten, que con todo gusto le diré de qué manera se puede mejorar ese tipo de cosas, porque esto termina en la amputación, como es en estos casos. Si seguimos, en lo que es el tabaquismo y el embarazo, por favor, la gente que está embarazada no debe de fumar. Y entiéndalo bien, la gente que está embarazada no debe de fumar, porque produce lesiones en el embarazo, ya sea en la placenta o las lesiones en el propio hijo o los partos prematuros y toda una cantidad de cosas que se ha demostrado perfectamente que no deben de fumar cuando se está embarazada. En el hijo, hay toda una serie de cosas que se relacionan con el tabaco que, por supuesto, hay que tener en cuenta. Y luego tenemos las afecciones de la piel y del tabaquismo, las arrugas del fumador, como son las arrugas de los labios superiores, el código de barra, porque se rompen las fibras elásticas y entonces hay un adelgazamiento, hay un aspecto rugoso de la piel, la piel es más pajisa, no está bien hidratada, entonces todas estas cosas ocurren por el tabaquismo. Entonces, si vamos al odontólogo, sabemos que hay manchas de los dientes, que hay mal aliento, que hay mal sabor de boca, porque hay dientes que están en mala situación, las arrugas de la piel y el envejezamiento prematuro que ya hemos mencionado. Si hablamos sobre la salud y ese hombre quiere venir y correr como antes, como dijimos, el pulmón cada vez se daña más, da menos oxígeno al organismo, entonces por supuesto que ese rendimiento va a caer y va a tener una disminución de la capacidad física. Esto es más o menos una explicación de algunas de las cosas que tienen que ver con respecto a la acción del tabaco sobre el pulmón y sobre la circulación del corazón, sobre la circulación cerebral, sobre la circulación de las piernas, sobre la hipertensión arterial, sobre la piel y sobre el embarazo. Todos tipos de consultas que ustedes necesiten ampliar con todo gusto, allí tienen ustedes el teléfono y tienen el correo electrónico para hacer la consulta que consideren pertinente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!